Hola, hola familia, ¿qué tal estáis? Familia de todo el mundo, ¿dónde estéis? Bienvenidos a esta ventana virtual, bienvenidos a Spain Nova Terra, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, hoy os presento una hora violeta que viene marcada por todos los acontecimientos que estamos viviendo en este planeta, en este aquí y ahora, pero no tiene que venir marcado desde el miedo o desde el pánico, sino desde la responsabilidad. En estos momentos estamos en un momento crucial para nuestro planeta y para nuestra humanidad, en todos los sentidos. Desde este momento, octubre hasta diciembre, acordaros que en febrero os dije que era el año del de repente, vamos a ver muchas cosas de repente y tenemos que estar interiorizados, activos, unidos y también intentando no caer en el pánico, ni en el miedo, ni en la desolación, sino en el sentido de vivir, como hablamos de señas, para un trabajo colectivo e individual. La mejor manera de ayudar a la humanidad es ayudándote a ti mismo a nivel interno. Ten en cuenta que vivimos una época marcada por una gran transformación individual y planetaria que deriva de una vorágine emocional entre los seres humanos. Ahí tenemos que entrar en un estado de empatía en lo que podamos y primero empezar a trabajar, y cuando digo trabajar es a ir hacia adentro en uno mismo. Si queremos que en el futuro haya una sola conciencia y un solo corazón, tenemos que unificar nosotros, nuestra conciencia y nuestro corazón en nuestro interior. Y después también tenemos que empezar poco a poco a dejar fuera todo aquello que no contribuye a la expansión de nuestra conciencia. El miedo, la frustración y la impotencia ante las adversidades, tanto individuales como colectivas, nos llevan a un estado de depresión o de incomprensión o de soledad o de aislamiento o de tristeza o de impotencia. Tenemos que superar todo esto. Tenemos que tener en cuenta que los acontecimientos a todo nivel mundial, a nivel mundial, nos están hablando para que hagamos algo, para que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad para crecer como seres humanos y a la vez para crecer como humanidad. Los niños y niñas que están llegando y que ya están aquí no son el futuro, son el presente. Por lo tanto, son la piedra angular de todo ello y necesitamos que ellos asuman su poder para este gran cambio que se está produciendo y manifestando. Nosotros somos los que tenemos que acompañar, tenemos que ayudar y tenemos que apoyar en todo esto. Las madres deben asumir la sacralidad de cada alma que albergan en sus úteros y hacer de este un lugar sagrado. Hay que empezar a sacralizar nuestra vida, a entender que estamos en un lugar llamado tierra, que es un lugar sagrado y que nuestra encarnación también lo es. Por eso es un momento de toma de responsabilidad de todos y de todas, en todo momento y en todo lugar. Hay que empezar a trascender las creencias y empezar poco a poco a asumir lo que cada uno ha venido a ser y ha venido a ser. Después, cuando acabe esta meditación, os vamos a colgar de nuevo una oración que hemos canalizado para este momento, exactamente para esta frecuencia y para este apoyo en una sola conciencia y un solo corazón. Mayen y yo es una oración que podáis copiarla las veces que queráis, pasarla cuantas veces mejor, distribuirla para que de verdad nos unamos todos en esa oración en una sola conciencia y un solo corazón para estos tres meses que quedan para que acabe el 2020. Esta oración e invocación va en homenaje a todos ellos y ellas, a todos los niños y niñas, a todas las mamás, a todos los úteros sagrados. Que estén en conexión con la Gran Madre Divina, de cuyo útero sagrado nacemos todos y hacer de este un lugar sagrado que ya toca que la Tierra sea reconocida como un lugar sagrado. Lentamente vamos a ir viviendo en total comunión, en total comunidad, como alguna vez ya os he explicado en la Comunidad de la Senia, para la manifestación del plan divino a la Tierra que junto con nuestra Madre Tierra debemos llevar a cabo. Recordad la gran invocación que dice que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Estamos en esto. Esto, además de ser una introducción para la ravioleta de hoy, un solo corazón, una sola conciencia, es también una llamada para todos y en el que todos deberíamos estar implicados, si es que así lo sentimos. Si así lo sientes, y en Servicio Planetario para todos y para todas, aquí tenéis una de las mil formas que tenéis para colaborar en todo lo anteriormente expuesto. Desde la positividad, desde la responsabilidad, desde el respeto, desde el hacer algo, pues ahí tenéis una oración para uniros. Acordaos que la oración y la invocación no solamente es lo que se dice, sino el momento en el que está, el enfoque y la unidad con todo y con todos y con la Madre Tierra, una sola conciencia y un solo corazón. Esta apertura, este principio, esta explicación es la explicación de la hora violeta de hoy, en donde primero vamos a trabajar para unirnos nosotros, nosotros, en una sola conciencia y corazón interno, conciencia y corazón, que vayan juntos en esa expansión de nuestra conciencia. Y después vamos a trabajar a nivel planetario para esas mamás, para esos úteros, para esos niños y para conectar con el útero y con nuestra Madre Tierra a través de esa toma de conciencia, de esa rejilla colectiva y de esta oración que vamos a pasaros, que ya la tenéis porque la hemos puesto en el Facebook dos veces. Vamos a volver a ponerla después de la meditación para que podáis copiarla y pasarla a todos los grupos que queráis y vamos a acabar esta hora violeta con, yo no diría el recitar la oración, sino el vivir la oración en colectivo y cuantos más seamos mejor. Por lo tanto, recordad una sola conciencia, un solo corazón, la invocación dedicada a la Gran Madre y a todos sus hijos e hijas y después también podrá compartir todo lo que podáis compartirlo en difusión para que este trimestre tengamos mucha más fuerza y si realmente la masa crítica del planeta para que haya este cambio ya está, por lo menos que esté más comprometida. Más comprometida con uno mismo, cada uno con su ser y después con los demás. Si queremos hacer algo se puede hacer mucho, cada uno que haga lo que pueda hacer, pero esto es una opción para trabajar y para encontrarnos ahí arriba y colectivamente poder vivir la experiencia. Dicho esto, espero que os preparéis a esta meditación y antes que nada nosotros estamos trabajando desde el mes de abril de forma virtual para ayudar a que las personas puedan acercarse a España Nueva Terra virtualmente y puedan ser ayudadas con los talleres y con los viajes que hacemos virtualmente y nuestra propuesta en el mes de octubre es esta, por si después de esta introducción queréis uniros en alguna de las actividades que hacemos simplemente programadas en el momento para el momento que estamos viviendo. Entonces, el habla virtual de octubre comienza por los arturianos que siguen apoyando este proceso ya por el sexto mes consecutivo. El trabajo es muy parecido al trabajo que haremos hoy, Acepta tu luz, para poder entender y comprender lo que significa esto. En la primera semana, el martes, o sea, mañana, día 6, tenemos el encuentro con la luz OAR de 6 a 8, hora española. El martes, día 13, vamos a encontrarnos en la cámara de la armonización. El día 20, elevando la frecuencia. Y el martes 27, las cámaras de armonización, conciliación y paz interior. Todo eso dedicado al campo mental, es decir, a esa parte mental donde ahora mismo pueda haber más pánico y pueda haber más situaciones un poco más conflictivas. Después de esto, el miércoles tenemos el encuentro con el universo de los cristales de cuarzo, que ha tenido muy buena acogida porque muchas personas pensaban que íbamos a trabajar con los cristalitos y los colores y resulta que se han encontrado con un curso de cristales que no tenían nada que ver con lo que ellos pensaban. Bueno, pues en este universo subimos un escalón más y todos los miércoles tenemos los cristales de cuarzo, que vamos a dividir el mes en dos partes. La primera parte es geometría sagrada con los cristales y los cuerpos platónicos. Y después vamos a trabajar con los cristales maestros. Estos serán los miércoles 7, 14, 21 y 28 de octubre. De 6 a 8, hora española, todos los talleres. El jueves tenemos un taller a medida con todo lo que está pasando. Hay mucha frustración, hay mucha gente que pierde el trabajo, hay mucha gente que realmente quiere cambiar de vida, esto que está ocurriendo ha cambiado la perspectiva y entonces vamos a dar herramientas palpables para un trabajo. ¿Qué trabajo? Los secretos del éxito. Entendiendo el éxito no como una circunstancia ni como un golpe de suerte, sino el éxito como una ley. Por lo tanto, vamos a vivir los cuatro jueves de octubre, desde el día 9, los secretos del éxito. El jueves primero vamos a hacer la ley del éxito. Después, el segundo jueves, los 20 peldaños del éxito. Después, el tercer jueves, ser y estar. Y el cuarto jueves, mostrar o demostrar. Y todo ello sazonado con el primer decálogo del éxito para entender que el éxito no es algo que ocurre de golpe, sino que es algo que tú haces que ocurra. Entonces, vamos a hacer que podáis tener herramientas para hacer que vosotros tengáis éxito en aquello que os planteéis. Pero siguiendo una norma, que es sabiendo muy bien el origen, haciendo muy bien el proceso y acotando muy bien el objetivo. Bien, pues, os esperamos los jueves 8, 15, 23 y 29, de 6 a 8 hora española. Y para los viajeros que habéis hecho el viaje a Egipto, el sur de Francia y el de Avalon, gracias por vuestra asistencia masiva. De verdad, muchas gracias. Bueno, pues, como os gusta mucho viajar, os he preparado un viaje virtual a los chakras del planeta, donde vamos a visitar cada viernes un chakra, en el caso del primer viernes, y dos chakras los demás viernes, hasta completar los 7. Los días viernes 9, 16, 23 y 30, de octubre, tendremos un viaje por los chakras. El primer día, el primer viernes, el día 9, será una introducción del primer chakra, el monte Shasta. El gran trabajo, la morada blanca del gran espíritu. Será un trabajo personal en meditación para conectar con la energía y lo que nos muestra el chakra. También conectaremos con algún chakra, con algún cristal arturiano que coincide con los chakras del planeta. El segundo viernes 16, vamos a vivir la experiencia en Titicaca, en el lago Titicaca y en el monte Uluru, Australia. El tercer día, el 23, en el cuarto chakra, el de Glastonbury, el de la Tierra. Y el quinto chakra, la gran pirámide, el monte Sinaí y el monte de los olivos, haciendo un triángulo en este quinto chakra de la Tierra, el de la comunicación. Y el cuarto viernes, el día 30, vamos a visitar el sexto chakra, que es móvil, que va desde Rusia hasta Glastonbury, ya lo veremos. Y el séptimo chakra, acabaremos el viaje, el día 30, en el monte Kailas y en la montaña de Shiva. Esto es lo que tenemos para vosotros. Y recordaros que seguimos con la llamada, tanto Mayen como yo, os esperamos de nuevo. Gracias por vuestra respuesta otra vez. En retornando al patrón original, desde la semilla, ya hicimos dos talleres, el sábado 12 y el 26 de septiembre, de 6 a 8, donde trabajamos el reconociendo tu semilla y la ley del género. Y en octubre tenemos otras dos llamadas, el día 17 de octubre, con el compromiso de la semilla y las leyes universales a las mentales. Y el último día, el 24 de octubre, tenemos un encuentro, una llamada, con la gran caída de la humanidad para entender lo que está ocurriendo en este momento. Todo lo que estamos haciendo es para ayudaros a comprender, a entender, a integrar y, ¿por qué no?, a emprender acciones en este momento en el que estamos viviendo. Y bien, desde aquí, os doy las gracias por escucharme, tanto en la introducción como en las actividades. Y ahora, pues vamos a pasar a vivir, a experimentar, a unirnos en una sola conciencia y un solo corazón, con la Madre Tierra, con la humanidad y con nuestra conciencia y nuestro corazón. Gracias. Un minuto para que os coloquéis, para que realmente os pongáis cómodos, cómodas. Y comenzamos esta hora violeta. Gracias. Bien, vamos a respirar tres veces suave y profundo y comenzamos justamente ahora. Visualizamos nuestro tubo de luz, que es un tubo azul cristalino, que va descendiendo desde 5 metros por encima de nuestras cabezas. Y lo haremos descender con cada respiración, hasta que veamos que este tubo de luz corta por debajo de nuestros pies, como si estuviéramos dentro de un cristal de cuarzo transparente. Y mientras esto ocurre, unas pequeñas raíces van creciendo por la planta de nuestros pies y nos van conectando con el corazón de nuestra Madre Tierra. Y ahora lentamente posamos las manos en nuestro corazón. Para pedir permiso a nuestro yo superior para vivir esta experiencia de unidad con nosotros mismos y con toda la humanidad y en comunión con el planeta. Así es, así será, está hecho y hecho está. Y ahora lentamente relajamos nuestras manos mientras el techo de la sala donde estáis se abre como si fuera de papel, apareciendo una espiral y una abundante niebla de color dorado brillante que invade toda la sala y que nos envuelve. Esa espiral de luz dorada nos envuelve a todos de cabeza a pies, mientras que la niebla que va entrando de forma considerable en esta sala sin techo, empieza a traer la presencia de los seres de luz del rayo dorado que con su túnica dorada y verde esmeralda acuden a este lugar para que seamos capaces a partir de ahora de tomar el poder de nuestras conciencias. Esos seres de luz del rayo dorado se van colocando delante de cada uno de los presentes para que sintamos su presencia. Están aquí, en este momento en el tiempo, tan especial para la humanidad y para el planeta, para que seamos capaces a partir de ahora de tomar el poder de nuestras conciencias, alejar el miedo, el pánico, la falta de fe, del remordimiento, la autoculpa, para que podamos poco a poco unificar nuestra conciencia fragmentada en una sola conciencia aquí y ahora. Van llegando cantando mantras que activan y elevan toda la zona en la que estamos meditando y buscando cada uno de ellos a una de las almas presentes aquí y ahora. Para que tras la integración y comprensión de la enseñanza de hoy, seamos capaces de tomar el poder de nuestras conciencias, tanto a nivel individual como colectivo, a través de la experimentación, a través de la honestidad y a través de la expansión de la conciencia. Sentimos la presencia ahora de uno de los hermanos del rayo dorado que se encuentra delante de nosotros, delante de ti. Siéntelo en silencio. Esa espiral dorada ahora empieza a penetrar por nuestro chakra corona y lentamente con la respiración se va enroscando la columna vertebral para elevar nuestra frecuencia y equilibrar nuestro campo físico, mental y emocional, balanceando nuestros campos y vehículos inferiores. Y ahora, ese ser que estaba delante de ti con todo su amor, posa suavemente sus manos encima de las tuyas. Sientes energía ahora y nosotros pedimos con actitud honesta y desde la conciencia de nuestro ser la suficiente capacidad de discernir lo que es más conveniente para nosotros en este momento de nuestra evolución. Pedimos ahora que seamos capaces de entender, de comprender e integrar la experiencia a partir de hoy de una forma más consecuente con nuestra vibración y frecuencia tanto de nuestro entorno como de nuestro ser interno. preso ahora y sintiendo el apoyo de ese guía de rayo dorado vestido con túnica dorada y verde esmeralda que seamos capaces de entender. Y tú repites mentalmente si quieres en voz alta que seamos capaces de entender. Pido y decreto aquí y ahora que mi glándula pineal se active se expanda y me aporte aquí y ahora la conexión con mi ser superior que sea consciente que sea consciente de ella pues es la conexión que me va a aportar las herramientas las experiencias y las almas que necesito para completar mi ascensión aquí y ahora. Y ahora el ser que tenemos delante y que tenía sus manos en las nuestras levanta sus brazos y solamente con el amor que emite hacia nosotros y a nuestro yo superior y con nuestro permiso obtenido a través de este decreto comienza a descender una espiral de color dorado que entra por nuestro chakra estrella del alma y esa espiral desciende por nuestro chakra corona de nuevo impactando en nuestra cabeza y activando nuestra glándula pineal rodeándola por completo para que seamos capaces de conectar conscientemente con aquello que en verdad somos. y ahora cambia la frecuencia y nuestra glándula pituitaria también se envuelve de luz dorada para que en nuestro día a día podamos unificar nuestra conciencia fragmentada en una sola conciencia en la conciencia del uno aquí y ahora siente como la primera espiral ya sale por la planta de tus pies y la segunda espiral ilumina tu glándula pineal y pituitaria simultáneamente mientras respiras lenta suave profunda y conscientemente ahora y tras este decreto millones de pequeñas chispas de luz salen ahora de tu yo superior y comienzan a bañarte por completo como si fueras una fuente de luz por dentro y por fuera haciendo con ello que a partir de ahora si consigues integrar esta enseñanza si comprendes y entiendes esta experiencia no como algo externo sino como un despertar interno en este momento en este tiempo de elevación de conciencia sabrás que por fin vuelves a tomar el poder y conocerás la verdad que un día te hará libre ahora siente como estos millones y millones de chispas de luz que te bañan por completo por dentro y por fuera van a empezar lentamente a girar sobre sí mismas para que sientas la luz que eres que siempre has sido y que siempre serás solo tienes que recordarlo y ser solo tienes que recordar y ser tan solo recordar y ser para mostrar tu poder para mostrar tu sabiduría para mostrar tu amor por ello mientras sientes que este torbellino de amor y sabiduría te invade siente la fuerza en ti y siente como te expandes mientras decretas yo soy la conciencia despierta que toma el poder de todos mis actos y de todos mis pensamientos aquí y ahora en silencio siente como siente como esas miles de chispas te expanden te elevan y te conectan a través del mantra yo soy la conciencia despierta que toma el poder de todos mis actos y de mis pensamientos aquí y ahora yo soy la conciencia despierta que toma el poder de todos mis actos y de todos mis pensamientos aquí y ahora te dejo en silencio para que vivas la experiencia conscientemente en esa fuente de luz que ahora eres vibrando en una sola conciencia y abriendo el corazón en un solo corazón ahora en una sola conciencia y abriendo el corazón yo soy la conciencia despierta que toma el poder de todos mis actos en todos mis pensamientos aquí y ahora víbralo en unión consciente de tu conciencia y tu corazón siendo uno ahora yo soy la conciencia despierta que toma el poder de todos mis actos y en dos mis pensamientos aquí y ahora yo soy la conciencia despierta que toma el poder de todos mis actos y de todos mis pensamientos aquí y ahora agradece y bendice en este momento ahora así es así será está hecho y hecho está y ahora lentamente nuestro guía personal aquel que ha sido atraído en nuestras vidas aquí y ahora por nuestra libre elección de estar hoy aquí hace aparecer una gran pantalla delante de ti visualiza esa gran pantalla y él telepáticamente con todo su amor te hace saber que a través de tu pineal que ahora está envuelta en luz dorada que es la conexión con tu yo superior con tu ser superior proyectes ahora todo aquello que ahora te inquieta que te desarmoniza que te desequilibra en tu ser interior y en tu entorno aquí y ahora hazlo despacio esta técnica es sencilla y podrías si tú quieres utilizarla cada mañana antes de comenzar tu andadura por este plano de conciencia solo debes conectar con tu ser tu pe con tu ser superior tal como ahora y proyecta las experiencias que quieres o tienes que vivir ese día hazlo a la prueba elige una de las cuestiones circunstancias o vivencias que quieras armonizar proyectarás a través de tu ojo la glándula pineal a esa pantalla y sin poner ninguna intención simplemente como si hubieras una película proyecta ahora y enfoca bien la escena en la pantalla si quieres activar con más fuerza tu pineal eleva tus ojos fijándote el punto de proyección en el centro de tu frente y mantente ahí observando la escena sin juzgarla durante un momento hazlo ahora en silencio vibrando lenta suave y profundamente y enfocando bien a esa pantalla que está delante de ti y ahora que tienes esa escena bien enfocada repite por tres veces posando las manos en tu corazón este poderoso decreto que a través de mi yo superior se manifieste en mi ser inferior la mejor actitud el mayor discernimiento para mi mayor bien y el de todos en perfecta armonía aquí y ahora que a través de mi yo superior se manifieste en mi ser inferior y el de todos en perfecta armonía aquí y ahora que a través de mi yo superior y ahora y ahora y ahora y ahora deja que la enseñanza de lo que te está tocando vivir penetre ahora o en los días posteriores absorbiendo esa experiencia solo a través de tu glándula pituitaria que te da la oportunidad de entender comprender e integrar la vivencia desde otra perspectiva la mejor para ti y luego elevándola y luego elevándola a tu glándula pineal para que sea totalmente conectada con tu yo superior deja en silencio que esta experiencia se manifieste en ti ahora o en tus sueños o en los días posteriores a este siéntelo en una sola conciencia y un solo corazón mientras los guías ahora elevan sus brazos y cantan mantras de agradecimiento respirando lenta suave y profundamente y después de haber vivido la experiencia ahora en una sola corazón y una sola conciencia los maestros siguen cantando mantras elevan los brazos al cielo porque ahora tenemos que conectar todos con la rejilla que nos conecta con la Gran Madre Divina ahí envolviendo la tierra es una preciosa rejilla de color rosa ahora conectamos con la Gran Madre Divina desde nuestro chakra corona y desde nuestro corazón se eleva una espiral de color rosa y dorada desde el corazón de color rosa y dorado desde la corona que nos conecta con la rejilla colectiva del planeta desde ahí y ahora dejando las manos en nuestro corazón y desde ahí enfocándonos en la Gran Madre Divina y en todos los seres humanos en una sola conciencia y un solo corazón decimos en nombre de mi amada presencia de Dios que yo soy yo soy la divina presencia que atrae hacia mí la luz primigenia el amor y la sanación de la Gran Madre Divina invoco al amado Arcángel Miguel y la llama azul del poder protección e integridad divina para mantener en total cuidado protección y amor incondicional permanente cada segundo cada minuto y las 24 horas del día colocando en mí y a mi alrededor un campo de protección absoluta en mi cuerpo físico emocional mental y espiritual y en mi niña o niño interior protegiendo a cada niña y niño del planeta Tierra de toda manipulación extorsión y transgresión de la ley divina para rechazar cualquier energía negativa amada presencia de Dios que yo soy pido que tu protección tome el dominio sobre la tierra para que la voluntad la libertad y el amor sea nuestro estado permanente del ser aquí y ahora gracias Madre Divina por proteger a tus hijos gracias Arcángel Miguel por tu protección y amor en armonía con todo el universo y de forma perfecta así es así será está hecho y hecho está y ahora damos las gracias y visualizamos a nuestra Gran Madre Divina y a todos los seres vibrando en una sola conciencia y un solo corazón nos visualizamos compartiendo esta oración con todos aquellos que comparten nuestra vida en cualquier punto de la Madre Tierra al norte al sur al este al oeste y ahora dejo y ahora dejo las manos encima de mis piernas mirando hacia arriba para sentir esa fuente de luz en este momento soy una sola conciencia y un solo corazón en este momento todos los presentes somos una sola conciencia y un solo corazón y lanzamos esta energía en forma de oración al norte al sur al este al oeste de Madre Tierra para que envuelva a cada mujer a cada niño a cada hombre a cada ser de los cuatro reinos que hay ahora mismo en el planeta y a la Madre Tierra damos gracias a cada una de las personas almas y seres que están vibrando en este momento y al Arcángel Miguel por permitir este momentum de luz gracias 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 y ahora poco a poco ese guía que te estaba acompañando vuelve a poner las manos sobre las tuyas para darte las gracias por estar aquí por provocar ese momentum de luz y por tu unidad en conciencia y corazón en este momento en el tiempo y desde ahí te da un abrazo y se despide lentamente esa niebla dorada empieza poco a poco a salir de la habitación especial donde estabas donde estás y va recogiendo a todos los maestros y seres de luz que han contribuido en este momento de conexión de unidad de oración y de invocación ahora tú mientras se va cerrando lentamente el techo de la sala con toda la habitación de color dorado impregnando las paredes y tu ser tus campos de luz ahora posas las manos en tu corazón da las gracias a tu ser superior por este contacto consciente y grupal y a tu guía personal de rayo dorado que a partir de hoy compartirá contigo esta enseñanza y su servicio hacia ti si es que tú quieres con tanto amor y tanto cariño como no has sentido jamás recuerda la posibilidad de hacer este ejercicio siempre que quieras no te llevará más de 5 o 10 minutos de tu tiempo en el tiempo de los hombres y cuando hayas tomado conciencia de este acto de amor-sabiduría cierra este primer contacto diciendo yo soy aquí y ahora consciente de todo lo que soy así es así será está hecho y hecho y hecho está y ahora sostén este momentum de luz visualizando como miles miles de espirales de color dorado van cayendo desde la rejilla de la gran madre divina hasta la madre tierra y desde ahí y desde ahí envolviendo a cada reino al mineral al vegetal al animal y al humano sostén en tu pantalla mental este momento como si fueran estrellas fugaces que van cayendo e iluminando la tierra y a sus reinos en armonía con todo el universo y de forma perfecta respirando lenta suave profunda y conscientemente ahora la tierra y ahora a tu manera y en silencio vas dando gracias primero a ti después a tu guía a toda la gente que te está acompañando en cualquier lugar del mundo a la gran madre divina a la madre tierra y a toda la humanidad que está aquí dando un paso colectivo hacia un nuevo nivel de conciencia tres respiraciones y cuando lo sientas estarás preparado o preparada para abrir los ojos date el tiempo que dura este tema musical para volver a este aquí y ahora luz paz y amor y amor y amor y amor Y vamos volviendo poco a poco a este aquí y ahora, a este momento en el tiempo. Vamos a dejar esos 30 segundos para ir volviendo poco a poco, muy despacio. Bien, ya estamos aquí de vuelta, todos aquí y ahora. Hola, bueno, antes de despedirme, os doy las gracias por vuestra asistencia, por vuestro servicio. Esta oración que recibimos, tanto Mayen como yo, Mayen a través de un sueño recibió una información y luego entre los dos canalizamos la información para poder expresar todo esto en esta oración. Y el texto que va acompañado del porqué de esta oración os lo he leído y también esta hora se va a colgar. Lo voy a colgar en cuanto acabe esta transmisión en el Facebook para que lo podáis, si queréis, pasar o compartir las veces que haga falta, cuantas veces mejor, para que podamos colaborar en este momento tan especial para el planeta. Os damos las gracias, tanto Mayen como yo, por vuestro servicio. Seguiremos conectando y si tenemos más información nos lo haremos saber. Y también nos damos gracias, la gente de Spike Nova Terra, porque sin vosotros no sería posible esto y por vuestra respuesta a todas las actividades que estamos haciendo y que seguimos trabajando con novedades que muy pronto tendréis tanto en la página web como en Facebook como en YouTube. Si realmente la meditación os ha impactado, os ha llegado, compartirla. También está en YouTube colgada y ahora también podéis compartir el texto que voy a colocar ahora y la oración. Todo lo que he dicho lo tenéis en la parte de arriba de este post, de esta meditación, tenéis la información de cómo entrar en el aula virtual y qué hacer para poder acceder a las actividades. Por mi parte, gracias por estar aquí una hora violeta más en el mes de octubre y nos vemos en la hora violeta del mes de noviembre. Chao y gracias. Hasta pronto. Gracias.